La idea principal es que cada poblador escoja uno de los espacios y se exprese en él sobre los temas que manejamos en el PDP, ya sea el desarrollo, la paz, el género, es libertad de cada uno. El verde es como la esperanza de esa paz que se busca y más en esta semana que empieza la Semana por la Paz, la visita de la Virgen de Chiquinquirá. Los gansos andan en manada y siempre andan en B. Es muy parecido a lo que hace el PDP en estos momentos, que se está trabajando en grupo y se está ayudando los unos a los otros. Si uno de los gansos retrocede porque está enfermo, siempre se queda un compañero con él. Lo pensé como una forma de expresión de todos mis sentimientos respecto a todo este proceso de la paz en Colombia. De pronto podría ser un ejemplo, pienso yo, podría ser un ejemplo de que podemos dedicarnos a otras cosas en vez de hacer la guerra. Llevar esto a las subregiones o llevar esto a las regiones siempre ha contribuido a la paz y a la reivindicación social. ¿Por qué? Las personas mientras están haciendo esto, están dejando de hacer otras cosas y está comprobado que la persona, el artista, es pacífico por naturaleza. Lo que yo tengo contra el otro, puedo llevarlo al lienzo y evitar llevarlo al otro. Entonces el arte, pues para mí es crucial en ese sentido, en la construcción de paz. Gracias. 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 Gracias.